Conmoción por muerte de joven cantante colombiano, al parecer se habría quitado la vida. Santiago Marín Villa, conocido en el mundo artístico como Metricas Frías, era uno de los raperos más exitosos del país. Hoy se conoció la lamentable noticia de su fallecimiento, una noticia que resultó muy inesperada tanto para su círculo cercano como para sus seguidores y su gremio. Aunque muchos rumores se suscitaron al respecto entre su comunidad de seguidores, argumentando que el fallecimiento del joven nacido en Envigado, Antioquia, se debió a una pelea callejera e incluso a un tiroteo en el cual habría recibido varios impactos de bala fue su agrupación musical Doble Porción la encargada de confirmar que su partida se produjo debido a un sucio. El artista, conocido por canciones como Mi Comedia, Funeral, Par de Penas, Manías, entre otras, se había ganado un espacio destacado en la escena colombiana y era una de las caras más conocidas del rap. Hoy no es un día normal porque decidiste irte, aunque no entendemos su decisión, siempre vamos a amarte y nunca te olvidaremos hermanito, dice el comunicado. En medio del escrito se deja ver que el deceso del artista estuvo relacionado con una decisión propia, aunque eso deberá ser investigado por las autoridades. En su carrera musical, Metricas Frías acumuló diversos álbumes como solista, destacando entre ellos serenatas y mariachis para que estos demonios alcancen el cielo después de muertos y oculto. Al conocerse la muerte de Metricas Frías, sus seguidores y exponentes del rap nacional e internacional manifestaron su tristeza por la partida del cantante y escribieron mensajes de despedida a través de redes sociales. Con gran dolor despedimos al cantante Santiago Marín, su extensa trayectoria artística de más de 11 años siempre será recordada. Acompañamos a sus amigos, familiares y seres queridos en este duro momento.